Buenas tardes a todos y todas los presentes. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, agradezco la oportunidad de estar frente a ustedes y de ser escuchada. Mi nombre es Rosy Natalia Cawich Martínez, soy orgullosamente originaria del municipio de Isla Mujeres y represento al distrito número uno de nuestro gran estado de Quintana Roo. Ponerse mal para ponerse bien. Hoy quiero hablarles de un sector de la población que sin duda hasta el día de hoy es prejuzgado. Les quiero hablar de las personas que viven con adicciones. La presente propuesta se centra en un problema de salud pública real y palpable en todos los municipios de nuestro estado. Sin embargo, antes hay que entender qué es una adicción y conforme lo estipula el inciso B del artículo segundo de la ley para la prevención y el tratamiento de las adicciones de nuestro estado, precisa que es la dependencia a cualquier sustancia que daña la salud de la persona y su entorno. Entre ellas podemos hablar del alcohol, de las drogas, del tabaco y también de un comportamiento convulsivo que repercute en una conducta determinada que causa negativamente a las personas dañando emocionalmente, psicológicamente, física, familiar o socialmente a su persona. Las adicciones van en creciente cada día más y esto es un problema, es un problema que las normalicemos. De acuerdo a la última encuesta nacional de adicciones, Quintana Roo ocupa el primer lugar en consumo de drogas a nivel nacional, siendo Cancún y Playa del Carmen los principales puntos rojos y lo peor es que cada año bajan la edad de los consumidores, es decir, hasta actualmente tenemos a niños de primaria que consumen. Necesitamos reforzar la prevención de las adicciones, ya que detrás de cada persona con una adicción no hay calidad de vida. Hoy te quiero hablar de padres, de madres, de amigos, de vecinos, de conocidos tuyos, que buscan la felicidad de una manera equivocada y que no tienen calidad de vida y que evaden su realidad. Mi propuesta está centrada en ayudar a las personas a prevenir y superar las adicciones sin prejuicios, pues el artículo primero de nuestra Constitución mexicana establece que no hay que discriminar por origen étnico, nacional, de género, edad, por las discapacidades, por la condición social, las condiciones de salud con las que viven las personas con adicciones. Hay que respetar los derechos y las libertades de las personas que viven con adicciones sin discriminarles y excluirlos por su condición de salud. Es por ello que propongo adicionar la decimotercera fracción al artículo décimo de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones de nuestro Estado de Quintana Roo, otorgando la facultad y la obligación al Instituto Estatal para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones de incorporar en instituciones educativas de nivel básico, medio, superior y superior, así como los trabajos públicos o privados, consejeros en adicciones que sean profesionistas en psicología y certificados en adicciones, capacitados para dar consejerías y detectar el momento oportuno para ingresar a las personas a los centros de rehabilitación por el tiempo necesario para su recuperación. Este consejero a través de una prueba en adicciones y estudios evaluará el grado de adicción brindando al trabajador o a los estudiantes herramientas psicológicas y de consejería para tratar de manera especializada su adicción. Con esto vamos a brindar una oportunidad para no ser despedidos, expulsados del trabajo o de las escuelas y en los casos más graves tendrán que rehabilitarse en centros de ayuda y reincorporarse a sus actividades. De esta manera se brinda el acceso a los servicios de salud para el bienestar de las personas, reforzando la estrategia contra las adicciones y garantizándonos el derecho a la salud del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay que priorizar la salud mental y la detección temprana de las adicciones, conforme lo estipula el artículo 72 de nuestra Ley General de Salud. Es preciso mencionar que también es de competencia del Estado, del gobierno del Estado, crear programas para el diagnóstico de detección temprana de las personas con adicciones. Esto conforma el artículo quinto del artículo 13 bis de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. De igual forma, se integra la consejería como grupos de trabajo, mencionado en la fracción decimosexta del artículo tercero del Reglamento del Consejo Nacional contra las Adicciones, recalcando que la consejería nos va a servir como una herramienta clave para la prevención y la detección temprana de las personas con adicciones. Para lograr el objetivo principal de prevenir y erradicar las adicciones, debemos de trabajar en unidad, con el único propósito de detectar y brindar la ayuda necesaria a las personas con adicciones. En esta vida nadie nos brinda segundas oportunidades, sin embargo, con esta propuesta podemos brindarles segundas oportunidades a las personas con adicciones. Pensemos en cuántas personas pierden trabajo, pierden familia, pierden amigos, pierden muchas cosas por estar metidos en adicciones. Ellos quizá no lo pidieron, sin embargo, las adicciones les ganaron. Hoy por eso estoy aquí y presento esta propuesta por todas aquellas personas que necesitan ayuda y que a veces no lo piden. Pensemos en aquellos padres que generan violencia y no le dan calidad de pide a sus hijos ni a sus esposas. Pensemos en los jóvenes que no terminan de estudiar ni siquiera a nivel básico. Pensemos en aquellos que se suicidan, que no piden ayuda. ¿Qué tal si la vida nos diera una segunda oportunidad a todos? Ama tu vida y no te destruyas. Es cuanto. Gracias.